Música 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 Gracias a que se vinieron de tal gente Bueno, de más está decir Que estamos súper contentos Y súper orgullosos De formar parte de un festival Histórico y tantra sincental En la historia del rock nacional Nosotros venimos de muy lejos De 700 kilómetros Un poquito más al sur de la provincia Venimos de Bahía Blanca No venimos de bebé Porque la gente no limita a lograr a nuestra ciudad Venimos de Bahía Blanca a crear nuestra canción Bueno, ahora sí, ¿estamos listos? Música Bienvenidos Estos museos cerró con el tónico Música 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 Música